Música Ahora, este cuy ya está limpio, lavadito, ya está pelado, ok, ya le hemos quemado la piel, le hemos sacado todos los pelitos que puedan quedar después de pelarlo, y vamos a meterle sal y pimienta. Tengo unos dientes de ajo, vamos a ponerlos enteros y vamos a triturarlos. Los chancamos ahí y tengo una sartén, puede ser una sartén, puede ser una olla con aceite vegetal. Y lo que vamos a hacer, vamos a cocinar el cuy a una temperatura de 90 grados más o menos, hay algo de sonido, tiene que escuchar el aceite, no puede cantar, no puede decir nada, ¿por qué? Porque eso quiere decir que la temperatura está muy alta. Entonces, tenemos que ver que hayan pequeñas burbujas que vayan cocinando el cuy. Ahora, vamos a meterle una hierra y yo voy a meterle romero, puede meterle culantro, puede meterle hojas de laurel, esto tiene que cocinar muy lento. Hasta cuando se cocina, hasta que esté suave y la carne, tú puedas tocar el pellejo y la carne esté suave, casi desprendiéndose del hueso. Vamos a hacer una cosa, si esto sale del aceite, podemos agarrar una piedra y se la zampamos encima. Dejamos ahí, tranquilo, una hora, dos horas, hasta que esté cocido. Empezamos con los ajíes, vamos a meterle con todo y pepa, ¿ya? Un poquito de agua en el chungo o batán y los ajíes que están pelados al fuego vivo. Vamos a meter unos, la mitad enteros, unos cuatro, y los otros cuatro les voy a quitar la semilla, al toque. Están chiquititos, súper suaves están, quizás por lo que han estado soleándose y me imagino que deben estar llenos de sabor. Ahí, jalo mi banquita, tengo mi piedra y empezamos a trabajar esto. Una vez que tenemos casi todo ya bien molido, vamos a agregarle, acá tengo unas cebollas de rabo, que son estas que están acá, ¿ok? que son unas cebollas rojas frescas. Las hemos asado y la vamos a meter, yo creo que una cebolla entera y la parte verde también, ¿ah? La parte verde, que es mucho más picante, y la parte blanca, que es mucho más dulce. Tengo unos ajos, que también han sido su asados. Ahí, bajamos un poco el ají. Y seguimos chambeando esto. Ahora vamos a parar un ratito nuestra piedra acá al costado, vamos a meterle el quesito. Vamos ahí, un pedazo y otro pedazo. ¿Cuánto le habremos puesto? Un pedazo, 100 gramos, más o menos, para unos 8 ajíes pequeños, ¿ah? Rompemos con nuestra cuchara ahí, nos ayudamos. Ahora sí, probamos. Que bestia, si ustedes no hacen eso en su casa, están en nada también, ¿no? Esto está increíble. Tenemos ya nuestros dos ajícitos, que están espectaculares. Y ya nuestro cuy, que ha oreado, ha secado un par de horas. Vamos a cortarlo. Y lo voy a partir en cuatro, ¿ok? Ahora, aceite bien caliente. Vamos a ver. Apenas lo pones, tiene que sonar, ¿ah? Esto va a empezar a explotar así. Hay que tener cuidado, porque quema. Ok, ahí empezamos a sacar el cuycito. Vamos a ponerlo sobre un papel absorbente, ¿ok? Miren esto. Miren qué maravilla de piel, ¿ah? Es así como se tiene que servir el cuy. Con esa piel crujiente, crocante, sequita, no chiclosa. No necesitamos salarlo, porque ya la carne estuvo salada antes de cocinarla a fuego lento, ¿ah? Entonces, vamos a servir. Antes que se enfríe, vamos a sacar unas papitas, están calientes. Miren qué maravilla, ¿ah? Crujen, miren. Suenan. Y acá, estos camotitos, que van a salir menos secos, porque el paño no va a permitir que se seque. Y tenemos estas maravillas también. Para que esté más rico, vamos a comerlo con este ajicito, con estas papitas que están hechas una maravilla. En la tierra, pegado a la tierra, de donde viene toda esta maravilla. San Maravilla, cuando viene toda esta maravilla. Y me mantiene que angelicito y suena. Si, Southwest City San Maravilla, cuando viene toda esta maravilla. Son marcha a la tierra. power y es del día. Gracias.